En Villalonga, cerca de Bahía Blanca, están pidiendo justicia por un femicidio. Sí, esto es en provincia de Buenos Aires. La mujer se estaba escapando del ex marido porque ya estaba amenazada. Hizo hasta lo imposible para que no la pudiera encontrar. Vean ustedes la marcha de las últimas horas. La mujer logró estar oculta durante un tiempo, sin embargo un día la encontró en la vía pública porque la venía persiguiendo y la mató. Y ahora nosotros estamos en comunicación con Marina Recondo, que es hija de la víctima, porque Villalonga de pie pide justicia. Hola Marina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que estamos sorprendidos, la magnitud de la convocatoria que ha tenido, pero además esta convocatoria que nos ha permitido visibilizar lo que ha hecho tu mamá para evitar que la mataran. Sí, sí, ni hablar. Es una injusticia terrible. La verdad que estamos todos conmocionados, muy tristes. Es algo que se podría haber evitado, algo que hicimos hasta lo imposible por cuidarla, por protegerla, y no pudimos, no llegamos. Incluso Patricia hizo todo lo correcto, hizo las denuncias, primero advirtió que era víctima de violencia, hizo las denuncias, ¿hablaba con ustedes? Sí, en realidad, más que ella la iniciativa la tomé yo, porque ella tenía mucho miedo, ella lo conocía mucho, son 32 años de matrimonio, donde ella vivió amenazada, fue víctima de violencia durante esos 32 años de matrimonio, y tenía mucho miedo. Y bueno, yo empecé a estudiar una carrera que me ayudó mucho a abrir la cabeza, que me ayudó mucho a tomar la decisión. Porque vos sos hija de este matrimonio. Sí. Tu papá es Juan Pedro Recondo, es quien la mató. Exactamente. Y bueno, siempre le decía a mi mamá, hagamos algo, separate, andate de esa casa, no estás bien. Bueno, hasta que un día, cuando mis hermanos se hicieron más grandes y mi hermana se fue a estudiar, ella tomó la decisión de irse. Sí. Y bueno, y tenía mucho miedo de denunciarlo, la verdad es que ella no quería al principio, tenía miedo, tenía miedo que la mate. Entonces la primer denuncia la hice yo. Claro. Me fui a la comisaría de la mujer sola un día, le pregunté primero a ella si estaba de acuerdo, porque no quería pasar por encima de su decisión. Y me fui a la comisaría de la mujer y lo denuncié a mi papá. Claro. Y bueno, y di testimonio, pedí que lo excluyan del hogar, pedí una perimetral, pedí que le saquen las armas que él tenía en su poder. Sí. Él tenía 13 armas a su nombre. ¿13 armas? Registradas en el... sí, registradas en... registradas y en blanco y a su nombre, era portador de armas y la tenía en mi casa. Sí. Y bueno, y de ahí en más, tomó la iniciativa mi hermana Lola, que es la más chica. Sí. También hizo la denuncia en Patagones, así que hay dos denuncias hechas de violencia de género. Mi mamá tuvo que ir a declarar ante las dos, porque ella es de la víctima. Sí. Entonces fue a Villarino, declaró en Médano, ante una jueza, que la verdad que no recuerdo el nombre. Sí. Después tuvo que ir a declarar a Patagones, porque como son dos partidos diferentes de la provincia, tuvo que también declarar ante una jueza en Patagones. Claro. Esa causa tomó más rumbo. En las dos causas nosotros pedimos que siga su curso penal, cosa que nunca pasó. En la causa de Villarino no sé en qué quedó, la realidad es que no sé en qué quedó todo eso, pero en la de Patagones le hicieron dos o tres allanamientos a mi papá. Sí. No le encontraron las armas, no lo sacaron de la casa y lo dejaron circular por la vía pública con total tranquilidad hasta el día que la mató. Ahora, Marina, ¿es verdad que tu mamá se escondió de él sabiendo que estaba desprotegida y que si la encontraba le iba a matar tal como terminó pasando? Sí, sí. Nosotros, yo me la traje a vivir conmigo una semana porque él le dijo que si la encontraba en el auto la iba a partir al medio, la iba a prender fuego, la amenazó adelante de la propia comisaría de Villalonga. Sí. Cuando ella se vino conmigo una semana, mi papá le prendió fuego la ropa, se la tiró al basurero municipal y se la prendió fuego. Sí. Cosa de que tenemos testigos, pruebas, fotos, todo lo adjuntamos a la causa y todo se lo mandamos a, lo adjuntamos en las denuncias, cosa que no sirvió para nada. Después estuvo una semana y media viviendo con una prima en Las Grutas. Sí. Y después estuvo dos semanas viviendo en Strudel con una hermana. La paseamos por todos lados. Marina, ¿cómo la mató? ¿Cómo fue eso? Con un cuchillo. Ella estaba con, siempre estaba acompañada, nunca estaba sola, ella estaba viviendo pegado a lo de una prima mía. Sí. Le habían alquilado a los hermanos una casa porque ese es otro tema, nunca le pasó un peso, nunca le dio nada, la dejó en la calle totalmente sin mantención económica, sin nada. Sí. Mi mamá salió a buscar una bicicleta que ella había llevado a arreglar porque iban a andar en bici con las hermanas. Y bueno, mi papá estaba tomando mate con mi hermano. Sí. Y, o sea, no es que estaba en un estado sacado, ni violento, ni nada, sino que estaba tranquilo tomando mate con mi hermano y se levantó, salió de ahí, hizo tres cuadras, la encontró. Mi mamá no salía nunca sola, es más, hasta ese minuto que salió, estaba con una de las hermanas y le dijo, me voy a cocinar, entonces la hermana la dejó sola pensando que ella se iba a poner a cocinar y en vez de cocinar se fue a buscar la bici y cuando hizo dos cuadras a buscar la bicicleta la encontró en una esquina. Sí. No sabemos bien si él la estaba siguiendo, no sabemos bien si, o sea, todas esas cosas no las sabemos. ¿Se arreglaron verse, tal vez? No, no, imposible porque mi mamá lo tenía bloqueado a todos. Ajá. Mi mamá le tenía miedo, o sea, imposible que ella haya hablado o cruzado palabras en algún momento con él. Entonces, ¿la encuentra? La encuentra en una esquina, aparentemente mi mamá atinó a meterse en un taller mecánico porque lo vio, no sé si lo vio venir o lo vio cuando ya lo tenía atrás, eso no lo sé, y ella grita, es lo que me cuentan los vecinos, y cuando grita mi papá ya la vi apuñar, o sea, la apuñaló en un segundo, no la dejó moverse bien, no sé cómo es porque tampoco pregunté mucho, lo que sé lo leí en los diarios y es cosas que me contaron, pero mucho no quiero saber tampoco porque es algo muy fuerte y que me hace mal, entonces como que no me interesa mucho saber, pero sí sé que fue con un cuchillo y que no pudimos hacer nada para salvarla y es lo que más me duele porque yo tenía la esperanza cuando me avisaron de llegar y que esté internada y no sé, salvarle la vida. O sea, esto se podía evitar, Marina, ustedes hicieron todo, ¿en qué oportunidades podrían haberlo evitado? Hicimos todo dentro del marco legal, hicimos todo dentro del marco legal, nada fue por fuera de la justicia, hicimos denuncias, hubo pruebas, fotos, todo lo que había para hacerlo hicimos no alcanzó, o sea, mi papá ha andado por el pueblo con total impunidad, circulaba por la calle, amenazó a mi mamá adelante de la policía, nadie lo tomó en serio, o sea, lo tomaron como que era un capricho o algo que se nos ocurrió a nosotros, y es una cosa increíble que no se puede creer que nadie haya hecho nada, que la justicia no haya actuado, que mi papá haya andado por la calle así como si fuese con total impunidad. Es como una película de terror en la cual todos se unen, las familias, sus seres queridos, hasta los vecinos se unen para protegerla y aún así no pueden en ese descuido. ¿Vos qué edad tenés, Marina? Yo tengo 31. 31. ¿Cuándo fue que empezó a manifestar este hombre que era un violento, que empezó a... ¿Desde que tenés uso de memoria ya recordás que era un violento? ¿Siempre? Sí, toda la vida, porque de hecho me han contado, me han contado que él ha tenido otra mujer antes de mi mamá que también ha ejercido violencia sobre ella, cosas que la gente viene y me cuenta, cosas que yo sabía de antes, o sea, para mí no es nuevo. La violencia, la primera escena de violencia que yo viví dentro de mi casa fue cuando yo tenía unos 8 años, que mi mamá quedó hospitalizada y bueno, eso fue lo más, lo que yo nunca me voy a olvidar en mi vida, o sea, lo tengo grabado como si fuese el día de hoy, mi mamá caminando por la calle a las 3 de la mañana con mi hermano y conmigo de la mano, toda ensangrentada. Dios mío. Eso no me lo voy a olvidar nunca más en la vida. Marina. Mi papá siempre fue así. ¿Vos le pudiste decir algo cuando lo detuvieron, cuando lo pudiste mirar, si es que pudiste mirarlo cara a cara? No, no, porque yo no vivo en Villalonga, vivo unos 45 kilómetros y aparte la gente que me llamaba para contarme, a nadie se animó a decírmelo, entonces hasta que yo llegué, él ya estaba en la comisaría detenido, mi hermano, el más chico, salió corriendo para la comisaría por una cuestión de que necesitaba decirle algo y bueno, no lo dejaron pasar, a nosotros no nos dejaron verlo en ningún momento, pero bueno, si en alguna oportunidad tengo la posibilidad, obviamente quisiera sentarme con él y mirarlo a la cara y decirle un montón de cosas. Nosotros no somos una familia que vamos a reaccionar nunca de manera violenta, nosotros siempre fuimos por el lado de la justicia, siempre confiamos en la justicia, siempre nos apoyamos. Mi mamá nos enseñó a apoyarnos con amor, con paz, ella era la que nos calmaba a nosotros, ella era la que nos decía no va a pasar nada, ella era la que nos cuidaba, la que nos protegía, a mí, a mis hermanos y a toda mi familia, porque toda mi familia tenía miedo, mis primas tenían miedo y ella era la que iba y te decía no va a pasar nada, va a estar todo bien, en quedate tranquilo, tenés que tener amor, tenés que tener paz, tenés que confiar, así, ¿viste? Entonces, esa persona es la que a nosotros todavía nos está cuidando y nos va a cuidar de acá en adelante y nos va a dar fuerza para seguir adelante. Marina, gracias por la fuerza que has tenido para poder contarnos esto a nosotros, lo estamos haciendo público para que esta causa sea duplicada, triplicada en apoyo, en amor, en reclamo de justicia, en que si hay algo para lo que ustedes también están marchando es para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, porque tu mamá hizo todo lo que tenía que hacer conforme a la ley. Te mandamos un abrazo muy grande y vamos a seguir en contacto. Gracias.